Otro encuentro, otro acto para confirmar la voluntad y el compromiso de paz de las familias nicaragüenses, del ejército de Nicaragua que resguarda nuestra soberanía. Otro acto para conmemorar a los caídos en todo tiempo, en todo momento, héroes de la paz en nuestro país. Quiero empezar por saludar a todas las familias de los hermanos del ejército de Nicaragua, a las hermanas del ejército de Nicaragua, que son apoyo esencial de cada día y de todos los días para cada uno, para cada uno de ellos y ellas que trabajan sin descanso para asegurar a todo nuestro país en las tareas que cada uno desempeña en el campo y en la ciudad, y en particular en las zonas de fronteras donde nuestro ejército se destaca tanto, defendiendo nuestra soberanía y resguardándonos de las pestes de estos tiempos. Como decía nuestro comandante, el narcotráfico y el crimen organizado, los más graves y más grandes problemas del mundo y esta región en particular. Nicaragua no solo quiere, demanda, reclama paz y vamos avanzando fortaleciendo la paz. Al recorrer las páginas de la memoria anual de nuestro ejército, el comandante Daniel destacaba cómo en ningún momento se detuvo la fuerza, la fuerza espiritual de este pueblo, a pesar de las tragedias, a pesar de los dolores. Ahí estábamos, como pueblo, confiando en Dios, lleno de esperanza. Sabíamos que íbamos a poder trascender esos momentos de sufrimiento y de dolor, que no volverán, eso es seguro, no volverán. Sabíamos que teníamos que seguir estudiando, sabíamos que teníamos que seguir produciendo, sabíamos que teníamos que seguir trabajando, sabíamos que teníamos que seguir hermanados, hermanados y en victoria, apoyándonos unos a otros. Los comerciantes, productores, emprendedores, es cierto, golpearon la economía. Esos trágicos momentos en los que increíblemente se desataron fuerzas oscuras, odios. Pero sabemos, como hemos sabido a lo largo de nuestra historia, trascender y con la fuerza espiritual y con el convencimiento de que este es un pueblo y somos un pueblo amoroso, pueblo de Dios, pueblo cristiano, pueblo de fe, con esa convicción y con esa conversión, decimos nosotros también en nuestros corazones, ir hacia adelante, adelante siempre, atrás jamás. Nosotros nos sentimos contentos y orgullosos de lo que somos, de lo que valemos, de lo que representamos, de la inspiración que somos también para tantos pueblos en el mundo. Un pueblo digno, un pueblo heroico, un pueblo valiente, un pueblo amoroso. Cualidades extraordinarias, cualidades que se convierten y se fortalecen cada día, más bien como ejemplo, no solo de hoy, sino de mañana. Nos damos el ejemplo al caminar el legado de lo que es nuestra historia heroica, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Ejemplo para las futuras generaciones, para los jóvenes de hoy y ejemplo también para otros pueblos del mundo. Creo yo que en Nicaragua no hay quien no respalde o no quiera vivir en paz. No hay quien no respalde todos los esfuerzos que se hacen para alcanzar paz duradera. Hemos venido fortaleciendo paz y esa paz la tenemos que hacer duradera. En otro tiempo pudimos hacerlo. Y sobre todo, yo insisto mucho en esto, tener la capacidad para el encuentro a pesar de los dolores, a pesar de los traumas, a pesar del sufrimiento. Tener la capacidad de perdón y de reconciliación para no generar nuevos sufrimientos. Es muy importante que lo tomemos en cuenta porque esto nos llama a esa conversión en nuestros corazones. Como hijos de Dios, como cristianos, todos saber que el futuro es posible en la medida en que nos llenemos de capacidad para trascender. No ignorar el dolor, pero saber que avanzando y trascendiendo podemos incluso reencontrarnos. Lo hicimos antes y Dios lo hará otra vez en nuestro país. Que la reconciliación sea absoluta realidad en los hogares, en las familias, en las comunidades, en los barrios. Que esa voluntad y ese compromiso que ha mostrado nuestro gobierno responsablemente, sobre todo, escuchando el clamor del pueblo nicaragüense al ir poco a poco pasando a otro régimen, a las personas que fueron privadas de libertad, luego de lo que todos sabemos que ocurrió hoy, luego de haber también contravenido el orden público y sobre todo violentado la paz, sagrada paz de nuestro país. Pero que esas personas y nosotros en las comunidades, todos los demás, tengamos el entendimiento, el raciocinio para entender, y el corazón para entender que hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje al que somos llamados. Aprender, a trascender todavía más. Somos expertos, lo hemos logrado y tenemos que lograrlo otra vez con la ayuda de Dios. Trascender cualquier sentimiento negativo y evitar. Yo insisto mucho que debemos trabajar para convencernos cada uno de nosotros de que debemos evitar actos que generen más sufrimiento a las madres, a los familiares, de todos. Todos tenemos familia. Todos o somos padres, o somos madres, o somos abuelos, o tenemos padres, madres, tíos, abuelos. Evitar más sufrimiento a las familias. Hay que trabajar duro, trabajar mucho y trabajar también desde la fe y esa confianza que debemos ir reconquistando y volviendo a alcanzar. Hoy, 5 de abril, el comandante Daniel ha recibido la memoria del ejército de Nicaragua de un año complejo, un año difícil, pero un año en el que supimos mostrar también la fortaleza de nuestro carácter, de nuestro espíritu y esos valores que distinguen a Nicaragua, que nos defienden, familia, cariño, comunidad, paz, estabilidad, tranquilidad. No hay quien en este país quiera que esa paz y esa tranquilidad sea violente. Por eso nos llamamos todos a actuar con absoluto, absoluto sentido de responsabilidad. No provocar, no dejarnos provocar. Y respetar el derecho de cada uno y el derecho de todos a la convivencia armoniosa, pacífica y a disfrutar también de los momentos de esparcimiento y unidad familiar. Este es un mes en el que las familias se movilizan de un lugar a otro, celebrando, esa unión de familia que decía nos distingue, nos caracteriza y nos defiende en nuestro país, porque tener sentido de familia, tener cultura y valores de familia es algo de verdad privilegiado en este mundo. Y somos un pueblo que ama a su familia, la familia es nuestra mayor red de apoyo. Es decir, esa cultura de familia y de comunidad a todos nos llama a caminar fortaleciendo la paz que todos queremos y que todos merecemos. Así es que hoy viernes, un fin de semana más y un fin de semana que dedicamos de distintas maneras a fortalecer la paz, el sentido de patria, el sentido de familia, nuestros valores cristianos y a fortalecer la solidaridad. Nuestra Nicaragua bendita, siempre bendita, siempre libre. Nuestra Nicaragua sagrada y en nuestra Nicaragua sagrada vamos recuperando y restaurando los mejores sentimientos, avivando ese respeto que debemos relanzar y elevar todos los días como pueblo de cristianismo, como pueblo de solidaridad, como pueblo sobre todo, porque la solidaridad también está muy vinculada al sentido de familia. En la familia somos solidarios, en la familia aprendemos a ser solidarios en la comunidad y que esa cultura nuestra, que es un privilegio, un tesoro, esa cultura nuestra nos permita caminar estas nuevas sendas de la historia, estos nuevos momentos de la historia, alcanzando los logros de hoy y los logros de mañana. Y el primer logro, la primera victoria es la paz, no solo de un día o de otro día, sino la paz duradera entre todos y por el bien de todos. Gracias compañeros. Muchas gracias. Gracias.